Conozca las medidas acordadas para disminuir los índices de contagio por COVID-19 en el departamento y continuar con la reactivación económica de la región. Algunos productos lácteos no cumplen con medidas higiénicas sanitarias, por lo cual el INVIMA advierte a la comunidad para evitar el consumo. Asesinan a policía socorrano en el departamento del Cesar. Fenalco Sur de Santander pide se permita cancelar el pago de impuestos en el segundo semestre del año 2021. Policía evita extorsión bajo la modalidad de falso servicio. Elvia Rondón Quintanilla, la esposa del alcalde de Páramo, fue una incansable trabajadora por las causas sociales, dice Filemón Solano Cala. La ANLA negó la licencia ambiental a Minesa para intervenir el páramo de Santurubán. A la cárcel fueron enviados cuatro agresores por delitos sexuales. Lidereza en Barranca Bermeja fue víctima de atentado. Notable avance lleva la escultura de la iguana en el Parque Galleneral, dice directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Proceso de convocatoria, selección y conformación del Consejo Consultivo de Mujeres se adelanta en San Gil. El Centro de Entrenamiento Virtual SAS Sedeval capacitará en pruebas ICFES. Se posesionó el nuevo director del Instituto de Deporte y Recreación de la Ciudad del Socorro. La UIS Socorro anuncia apertura de inscripciones para el primer semestre del año 2021. Tras la victoria en casa en el debut del Campeonato Profesional 2021, el Atlético Bucaramanga se alista para jugar con jaguares en tierras cordobesas. Y en Cultura y Entretenimiento, el proyecto Reactive Arte impulsará 15 proyectos culturales del departamento.